Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón De tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti No vas a haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y nos vamos hasta Phoenix, Arizona Y así suena el campeón Por eso cual dolor Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió De tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti No vas a haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que por ti voy a morir Si piensas que por ti voy a morir Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si piensas que por ti voy a morir 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 Gracias.